A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilos. Todos los fans de Porfirio Díaz, cálmense. También los de Peña Nieto. Ustedes tres, espérense. No me linchen hasta que escuchen lo que tengo que decir. Yo sé que ambos personajes son muy distintos. Yo no voy a entrarle a su jueguito ese de si los personajes de la historia eran héroes o villanos, porque ese es precisamente el problema. La historia está toda mal contada porque nos obsesionamos con los personajes sin fijarnos en lo que hay a su alrededor. Y mientras sigamos tratando al pasado como una película de Disney, seguiremos sin entender nada, repitiendo los peores errores de la historia. Hace poco el gobernador de Veracruz dijo que como recordamos a Porfirio Díaz, así vamos a recordar más adelante a Enrique Peña Nieto. Y sí, ya sé, es una tontería. Pero no sé, no me extrañaría. En el siglo XIX surgieron dos formas de ver a la historia. La primera es la teoría del gran hombre. Básicamente dice que la historia es el resultado de las decisiones de unos cuantos personajes. La vida es como una telenovela donde reyes y generales le dan forma a la humanidad a través de la guerra y la política. O como dice Thomas Carlyle, no hay gran hombre que vive en vano. La historia del mundo es la biografía de los grandes hombres. Pero según esta teoría, el resto de la humanidad sí vive en vano. Son solo espectadores. Muy bonito, la CEP lo aprueba. Pero esta teoría no explica fenómenos como la revolución industrial, la gran depresión o la moda de los payasos asesinos. Güey, ¿qué pasó ahí? Por esas fechas, Hegel y algunos historiadores propusieron que la historia no la hacen los grandes hombres, sino las leyes naturales. Que cada sociedad tiene una base y una superestructura. Ambas están en relación dialéctica, unidas en una tensión que cuando se resuelve, genera progreso. Hegel creía que una fuerza mágica actúa sobre las sociedades para hacerlas más racionales y perfectas. O como dijo en 1807, asegura comida y vestido y el reino de los cielos vendrá solo. Muy bonito, Marx lo aprueba, pero esta teoría no explica qué sucedió con las dos guerras mundiales con las que nos recibió el siglo XX. Conflictos terribles, iniciados por personajes singulares y sin ningún progreso aparente. Cuando pasó el horror del combate, bajo la nueva amenaza de la aniquilación nuclear, que ahí sigue, algunos historiadores revisaron las teorías de Hegel y se dieron cuenta de que quizá pecaban de optimistas. Quizá el progreso no está asegurado. Uno de ellos fue Walter Benjamin, quien comparó la historia con este ángel. Porque no se encontró uno más feo. Es un ángel que trata de distanciarse de algo que observa a lo lejos, atónito. Tiene los ojos bien abiertos y las alas completamente extendidas. Ahí donde nosotros vemos una cadena de eventos, él solo ve una catástrofe que acumula ruina sobre ruina. Al ángel le gustaría detenerse por un momento, resucitar a los muertos y reconstruir lo que se ha destruido. Pero una tormenta sopla desde el paraíso. Y el viento es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrar las alas. Las ruinas acumulan y la tormenta la arrastra hacia el futuro, hacia lo que no puede ver, hacia la catástrofe. Esa tormenta es lo que llamamos progreso. Y si lo piensas, la única libertad de este ángel es decir, ne el perro. Ahí es cuando ocurren las revoluciones. Cuando las decisiones del pasado y las condiciones del presente arrastran a una gran porción de la humanidad hacia un destino peor que la guerra y no les queda más opción que decir no. Eso pasó en el México de 1910. Pero ¿qué viento soplaba desde el pasado? Bueno, hay que reconocerle a Porfirio Díaz que antes de su gobierno México apenas era un país. Cuando el horror de la guerra de independencia apenas pasaba, el ejército francés dijo ¡Qué hubo perros, páganme mis pasteles! Y cuando la guerra de los pasteles apenas terminaba, los gringos dijeron ¡Qué hubo perros, cáiganse con Texas! Y bueno, hubo paz. Pero una paz tan terrible que en 1854, en la revolución de Ayutla, todo el país dijo ¡A ver Santana, muy bonitos tus botones de oro, pero sáquese a ver si ya puso la marrana! Y ganaron. Pero los conservadores y la iglesia que no querían perder sus privilegios le declararon la guerra al nuevo gobierno. Y perdieron. Tres años de guerra civil dejaron al país en ruinas. ¡Exhausto! Y mientras Benito Juárez se preguntaba, ¡Uy, ¿tora qué empeñamos! Los mismos conservadores y la misma iglesia que todavía no querían perder sus privilegios trajeron con engaños al ejército francés. Les ganamos una batalla, pero perdimos la guerra y ellos impusieron un emperador austriaco. ¡Wey! ¿Te imaginas que se hubiera quedado? Ahorita seríamos primer mundo, todos seríamos güeritos. Además Maximiliano quería mucho a México, pero México no lo quería él. Y cuando Napoleón III se llevó a sus tropas para perder la guerra francoprusiana, cayó el segundo imperio mexicano. Y otra vez hubo paz. Pero qué paz tan sin chiste. Con un país en ruinas, devastado por la guerra, sin fondos, solo teníamos nuestra libertad. Y fue en esta paz que Porfirio Díaz se levantó en armas. Fíjate qué curioso, bajo la bandera de la no reelección. Y antes de que Benito Juárez pudiera decir, ¡Bitch, todo mi gobierno me lo pasé en guerra, déjame construir algo a ver qué! El 18 de julio de 1872 murió. La causa de muerte, y te juro que no es broma, fue neurosis del gran simpático. No, no es eso. Básicamente fue un infarto al miocardio. Y aún así Porfirio Díaz perdió. Cuatro años más tarde, cuando Sebastián Lerdo de Tejada intentaba reelegirse, Porfirio Díaz dijo que no a la reelección, y volvió a levantarse en armas. Esta vez ganó. Este era el país que cayó en manos de Porfirio Díaz. Un país demasiado exhausto para pelear. Harto de la guerra. Al que no le importó sacrificar su libertad con tal de obtener la paz. ¿A quién me recuerda? Pero esta paz no vino gratis. En la entrevista con Pearson, el mismo Porfirio dijo, Fuimos duros hasta llegar a la crueldad. Y no mentía. Durante 12 años, Porfirio Díaz aplastó a todos sus rivales políticos. Esta fue la época en la que se hicieron famosos los rurales. Esa policía improvisada que primero disparaba y preguntaba después. Durante el porfirismo, México vio mucho progreso y crecimiento. También al resto del mundo, se llama revolución industrial. Pero vale la pena preguntarse, ¿progreso para quién? ¿Crecimiento para cuántos? Se construyó Bellas Artes y el edificio de Correos. Pero el 80% de la población era analfabeta. Surgieron médicos célebres que hoy le dan su nombre a las calles de la colonia Doctores. Pero uno de cada dos niños moría antes de cumplir el año de edad. Se construyeron 19.000 kilómetros de vías férreas, sí. Pero nadie dice que iban de las minas a Arizona. Y de las haciendas al puerto de Veracruz. Se fundaron cientos de fábricas de acero, vidrio, textiles, cervezas. Pero los empleados eran básicamente esclavos. La riqueza estaba acumulada en unas cuantas manos y la desigualdad era enorme. ¿A quién me recuerda? El gobierno de Porfirio Díaz era una dictadura. No hay más. En 1906, en la fábrica de hilados y tejidos Río Blanco, los obreros se organizaron para exigir mejores condiciones laborales. Porfirio Díaz les ordenó que volvieran al trabajo y cuando los obreros se rebelaron, el ejército disparó contra ellos. Hombres, mujeres y niños. No se sabe la cifra exacta, pero se estima que entre 400 y 800 personas murieron ese día. En junio de ese año, en la mina de cobre de Cananea, propiedad de la Cananea Consolidated Copper Company, los mineros se organizaron para exigir un aumento de dos pesos a su salario. Dos pesos. Por dos pesos se rebelaron. Y por esos dos pesos los agarraron a tiros. Cuando los empresarios de Sonora trataron de apropiarse del río Yaqui para convertirlo en pulque y cerveza, a quién me recuerda, la tribu de los Yaquis decidió defender su tierra. Y se rebelaron. En 1909, cuando las tropas porfiristas aplastaron la rebelión, los mataron a todos. Fue una guerra de exterminio. Un genocidio donde Victoriano Huerta y los otros traidores de Madero hicieron sus primeras experiencias de guerra. Al final, menos de mil Yaquis permanecieron en la zona. A los que no mataron los vendieron como esclavos, literales esclavos, en un negocio en el que, fíjate, hasta el propio hijo de Porfirio Díaz le entró. Ahí es cuando me cuesta trabajo ser imparcial frente al porfirismo. El glamuroso afrancesamiento del centro histórico y la construcción del ángel de la independencia palidecen frente al genocidio. El orden, la paz y el progreso eran solo para unos cuantos. Para el resto, pobreza, ignorancia y miseria. Y a los que se opongan, mátalos en caliente. Entonces, ¿Porfirio fue un villano? ¿O un héroe en un mundo malvado? Pues no, era un güey ahí, no más. En las primeras páginas del corazón del hombre, Eric Fromm se pregunta si el ser humano es un lobo o una oveja. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué hay periodos de la humanidad donde parece que el ser humano es malvado por naturaleza? Su conclusión es que a veces estas fuerzas y tendencias que conducen a la humanidad quedan en manos de un solo individuo. Hombres como Porfirio Díaz, que no son distintos del hombre ordinario. Quieren ser buenos la mayor parte del día, pero a veces son egoístas y les cuesta trabajo renunciar al bienestar personal por el beneficio de otros. En la vida común habrían hecho más bien que mal, pero desde la posición de poder donde controlan el destino de millones, causan un mal inmenso. El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad, escribió Fromm. Y Porfirio Díaz tenía un poder absoluto sobre México. Fue esa terrible mezcla de las fuerzas y tendencias del siglo XIX puestas a merced de un solo hombre. Por un lado sí, la avaricia de los empresarios extranjeros, la corrupción de los gobernadores, la crueldad de las fuerzas del Estado y la indiferencia de una pequeñita clase aristocrática. Y por el otro, la mala suerte de que el único que podía regular a todas estas fuerzas era Porfirio. Porfirio solito. Hasta inspira compasión, ¿a poco no? Pero luego me acuerdo del genocidio de los yaquis y se me pasa. Por eso las dictaduras son lugares terribles para vivir, y las democracias, bueno, no son perfectas, pero al menos no hay genocidios. Somos una especie muy sabia, pero individualmente somos medio güeyes. Ahí donde ves grandes estallidos de genialidad, generalmente hay detrás una gran inteligencia colectiva. Y lo peor es que Porfirio sabía. Él sabía. En entrevista con James Krillman, el periodista insinuó que México era una dictadura. Y para quedar bien, Porfirio Díaz dijo, he esperado pacientemente a que México pueda escoger a sus propios gobernantes. Creo que ese momento ha llegado. Esa entrevista causó el interés de muchos líderes políticos en México, entre ellos Francisco y Madero, otra prueba de que los individuos le valen madre a la historia. Era un chaparrito espiritista, hijo de padres ricos, increíblemente ingenuo, y sin mayor mérito político que haber escrito un libro. En una pelea pareja, Porfirio Díaz le habría dado en su madre. Pero este hombre insignificante traía detrás de sí la esperanza de millones. Él quería un cambio pacífico. Y uno no puede evitar preguntarse. ¿Y si lo hubieran dejado? Porque aquellos que hacen el cambio imposible, hacen la violencia inevitable. Y en las elecciones de 1910, cuando Porfirio encarceló a Francisco y Madero, él mismo comenzó el proceso que acabaría con su frágil dictadura. De acuerdo al plan de San Luis, en el norte se levantaron Villa y Orozco, que tomaron Ciudad Juárez. Cuando Emiliano Zapata tomó las armas, Porfirio Díaz dijo, yo estaba tranquilo, hasta que se levantó el sur. El país estalló en violencia. Y antes de que las cosas se pusieran peor, el 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz escapó a Francia. Sus defensores dicen que Díaz abandonó el poder para que no corriera más sangre. Y quizá tengan razón. Pero así, abandonado por sus aliados y rodeado por sus enemigos, quizá Porfirio Díaz sospechaba que la sangre que correría iba a ser la suya. Y de todos modos corrió sangre. El porfirismo acabó en una espiral de violencia que se salió de control. En una traición que se convirtió en una guerra civil donde los más nobles fueron los primeros en morir y al final quedaron vivos solo los más sanguinarios. ¿Qué celebramos cuando festejamos la revolución? ¿Celebramos la barbarie? Una nación en llamas y el exilio de un chivo expiatorio. Porque cuando Porfirio escapó, la dictadura no se fue a ningún lado. El porfirismo seguía ahí. Fueron los generales y funcionarios que traicionaron a Madero en cuanto tuvieron la oportunidad. Pero todo es culpa del gran personaje, ¿no? Porfirio no vivió para ver a México en paz. Todo lo que trabajó por evitar sucedió. Sus peores miedos se hicieron realidad. Porfirio murió en 1915, tras cuatro años de exilio del país que tanto amó, en primera fila para ver el estallido de la Primera Guerra Mundial. La paz, el orden y el progreso se habían detenido en todas partes. Porfirio murió en un mundo enloquecido. Durante siete años los mexicanos hicieron su mejor esfuerzo para asesinarse unos a otros, hasta que un político y un general los derrotaron a todos. En 1917 escribieron su propia constitución. ¿Y qué? ¿Ya hubo paz? Pues no. Tres años más tarde, cuando Obregón se enteró de que no iba a ser presidente, junto a sus amigos generales, volvió a rebelarse y mató a Carranza. ¿Y qué? ¿Entonces hubo paz? Pues no. Realmente nunca la hubo. Pero la violencia se atenuó. Murió poco a poco. Hasta entonces el país tuvo la estabilidad para empezar a construir instituciones. Por ejemplo, la CEP. Hasta entonces el gobierno entendió que la historia es un arma cargada de futuro. Que las sociedades se transforman a través de imaginarios colectivos. Entonces, si tú eres Álvaro Obregón, mataste a toda la competencia y te tocó educar al pueblo sobre su propio pasado, ¿qué historia les cuentas? ¿Les hablas de dialéctica? ¿Les platicas que así como tú subiste, un día vas a bajar? ¿O les hablas del villano Díaz, que era el más malo de México hasta que tú solito, el héroe de la patria, lo derrotaste? Potapri. Bueno, PNR. Desde entonces los personajes de la historia son como superhéroes. Los bloques del imaginario colectivo con los que el gobierno le da forma a la sociedad. Cuando Miguel Alemán llegó al poder, una de sus primeras órdenes fue poner el retrato de Benito Juárez en todas las oficinas de gobierno. Como símbolo de que la época de los caudillos se había terminado y comenzaba la era de los licenciados. Cuando Vicente Fox llegó al poder, ordenó que se retiraran todos los retratos de Benito Juárez y alabó públicamente a Francisco I. Madero, símbolo de la alternancia y de la revolución pacífica de la clase media. Pero como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Pues la transición trajo mucha violencia y medio millón de muertos. Todo por un fraude que no es mucha ciencia y por una vil guerra de huertos. Cambiamos la crisis y la corrupción por calles llenas de caudillos y desde la tumba y en la absolución Dios nos grita ¡Aun son unos pillos! Y una vez más, a cambio de paz, un pueblo cansado y perdido, vendió su alma al diablo, regresó al pasado y votó por el más producido. ¡Pinche vida! ¡Qué jodida! Nada chido rima con diablo. En un país que enseña su historia como una telenovela, escogimos un candidato fabricado por los medios de comunicación, con una esposa literalmente comprada de un catálogo de Televisa. Y en el sexenio de las reformas energéticas, la brutalidad militar y las oligarquías indiferentes, ¿quién lo diría? Comenzó la nostalgia porfirista. Las librerías se llenaron de biografías del señor, los caricaturistas de derechas lo recordaban con añoranza, y comenzamos con los homenajes a Limantur y a los científicos, tan parecidos a los Itamitas y Chicago Boys que hoy venden al país desde su iPad Pro. Este gobierno, perdón, este, perdón, este gobierno, se va con un 13% de aprobación. Pero no te extrañe que en 100 años la propaganda política del futuro mire al nuevo PRI con nostalgia. Los intelectuales obsesionados por la apariencia y el oropel escribirán sobre la exquisita arquitectura de la Casa Blanca, elogiarán la infraestructura que se construyó en este sexenio y pondrán como ejemplo el paso exprés, ya sin socavones. Paz, orden y progreso repetirán las víctimas de la educación pública y el síndrome de Estocolmo. La historia se repetirá mientras sigamos creyendo que somos simples espectadores de la biografía de unos cuantos individuos. Si quieres adivinar el futuro, o al menos el que nuestros gobernantes quieren proyectar, solo mira las figuras históricas que invocan, y si no te gusta lo que ves, recuerda al ángel de la historia, que flota a merced del viento divino. Ese viento, esa tormenta, somos todos nosotros, y siempre podemos decir que no. Nosotros construimos la historia, como mis amadísimos Patreons, los niños héroes de este canal. Mil gracias por su apoyo, este video es para ustedes, y pues nada, ojalá les haya gustado. Si tú aún no eres un Patreon, pero quieres colaborar, ahí te dejé un link en la descripción. Y ahora sí que como dijo el peje, juntos haremos... Historia. Historia.